Ra, ra, ra Uh, uh, uh Queremos pastel Debes de pedir un deseo, eh Queremos pastel Pastel, pastel Queremos pastel 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 No sacó humo ¿Sí lo pediste en mi vida? Sí Ahora sí Que le muerda Que le muerda Que le muerda Que le muerda Ándale, Anaú Que le muerda Uh, bravo Ay, novia, ¿a qué hora la mordiste otra vez? Otra vez, para la otra Correle, correle Que le muerda Ay, decenia Si no fui yo, fuiste tú Ten, ten mi vida Ven, mi amor Dejé aquí la palita, hija Ven por aquí de sobre A ver Ay, novia, 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 Gracias.